Y del estado de Nuevo León vamos hacia el vecino estado de Tamaulipas, hemos reportado aquí serios problemas en el penal de Ciudad Victoria, lo estuvimos reportando hasta hace algunos días, ahora fue en el tutelar, en donde se encuentran los menores infractores, que está ubicado en el municipio de Güemes, en el vecino estado de Tamaulipas, hace algunas horas, ocho internos se fugaron. Este lunes alrededor de la una y media de la tarde se reportó la fuga de ocho internos del Centro de Reintegración Social y Familiar para Adolescentes, ubicado en el municipio de Güemes, mejor conocido como el tutelar de menores, a escasos 15 minutos y a 24 kilómetros de Victoria. Luego del reporte, de inmediato se desplegó un operativo policíaco al interior y al exterior del tutelar, con elementos y patrullas de la Policía Federal, Fuerza Tamaulipas y Policía Ministerial. Minutos después arribó un convoy de patrullas y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Algunos de estos ingresaron al penal y dos unidades más con militares realizaron un recorrido e investigación por los alrededores de dicho centro de reintegración, búsqueda que se extendió a otros municipios aledaños. El tutelar contaba con una población de 22 internos hasta antes de la fuga de estos ocho menores. De acuerdo a información de la Secretaría de Seguridad Pública, los fugitivos corresponden a delitos del fuero común. Camarógrafo Salvador Castillo, para Noticieros Televisa, Daniel Espinosa.